¿Y dónde están todos los Psycholocos? Porque somos totalmente payaso. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí el sábado de la moradera? ¿Tuvo muchos años? No sé... Ah, buena fría. Ehder. ¿Ehder, desde cuándo eres fan de Psycho? Desde hace dos años. ¿Dos años? Bueno, tres. ¿Ya ha sido alguna de sus luchas? ¿Dónde? ¿Ha sido alguna de sus luchas? Sí, a todas. ¿Aquí en Monterrey? Sí. ¿Has viajado a verlo o aquí en Monterrey nada más? Nada más aquí en Monterrey. ¿Este te lo firmó? Sí, lo firmó justamente ahorita. Aquí está. ¿La máscara también? Ajá, también. De hecho, esta él me la hizo dedicada para mí. ¿Ah, sí? ¿Podemos tener aquí la firma? Sí. 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 ¡La lucha libre! ¡Era es su victoria! ¡Tamina de la zona! ¡Sola! ¡Nos vemos! ¡Hola! ¡Nos vemos! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dinazio! 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 ¡Que no cabrón! ¡Dinazio! ¡Déjale la máscara! ¡Dinazio! ¡Sainzio! 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 ¡Saltos, salvos, salvos! ¡Saltos, salvos, salvos! ¡Saltos, salvos, salvos! ¡Saltos, 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 salvos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solidando! ¡Solidando! Con el solo de nuestra lucha, estamos los péndigos. Con el centro de nuestra lucha, Pimpiné de esta blanca, ¡Hispánico! ¡Solidando! ¡Solidando! ¡Potencia es el centro de nuestra lucha libre! ¡Solidando, quien está arriba del fin, es Anton Goyejo de Paz! ¡Clarado! 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 ¡Escuchaste! ¡Escuchaste! ¡Aquí sebutan! ¡Otra! 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 ¡Oh, puta madre! ¡Otra, Dead y California! ¡Oh Fuck! ¡Oh Fuck! ¡Gracias! 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 Porque el señor en esta lucha está en las dos, los centros técnicos todos los centros de esta lucha, que impiden a esta lucha, y saludo ¡Gracias! 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 ¡Aquí viene el estampea del PIG! ¡Exacto! ¡Con Diego de Paz! ¡Celulo 13! ¡Bien! ¡Los 100 consigo! ¡Ven y gane, gane por un arte! ¡Gana, que el guay también! ¡Me lo tengo! ¡Se está cruzando! ¡Bien! ¡Sí! ¡Pato! ¡Pato! ¡Pero va a quedar la pena el mundo del público! ¡Buenas noches la gente que asistió! ¡Visimos a dar algo mejor de nosotros! ¡Pero! 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 ¿Sabes qué? ¡Me recuerdo! ¡Me recuerdo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero y le daban a China, Pedro! ¡Pero! ¡Pi! Pi! ¡Ela un roma ― ¡Pi! ¡el San Anda! ¡Quien nà! ¡Elan deve sap ... grados! ¡Lo sé! minoría wielica Bene Yo recuerdo como Pimpi, si me daba con todo, llevaré a lo que me parecía. ¡Eh! Pimpinatismo, nadie me pilló. Por eso, yo sé que Pimpinera es un gran luchador. Y esta noche, yo voy a pedirle algo por él. Pimpinatismo, nadie me pilló. ¡Pimpinatismo, nadie me pilló! ¡Pimpinatismo, nadie me pilló! ¡Pimpinatismo, nadie me pilló! ¡Pimpinatismo, nadie me pilló! Gracias, Pimpinatismo, un honor me va a hacer para la campeona. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias a todos los que no me desmonten! ¡Leconda! ¿Y dónde están todos los Psycho Locos? Porque somos totalmente payaso